El Festival Musical Identity en Los Ángeles, California, desarrollado el 6 de mayo gracias a la ciudad de Los Ángeles con la administración del concejal David Rui y la empresa internacional Seeker Ayer, que es conocida con sus iniciales ISA, hicieron posible que este concierto sea totalmente gratuito y abierto al público, teniendo así diferentes tipos de artistas internacionales de Asia-Pacífico y también los nacionales de Los Ángeles. Asimismo, este festival concluyó con más de 9000 personas en este evento. Aquí un pequeño resumen de lo que significó Identity en Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal! 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 So I'm proud to be Asian American. I'm proud of this month. And you know, secondarily, it's not just to celebrate amongst ourselves. Because in the city of Los Angeles, we are the most diverse city in the nation. On the world. And it's about sharing our culture, sharing our customs, sharing our food, no matter how slowly it is. So I'm proud to include you. So I'm proud to be a woman, I'm proud to be a woman. So I'm proud to be the man. lo ve todo rr es muy sencillo hoy baby en este momento te quiero mirar en este momento sólo me estás cambiando ¿te quiero mirar?